Gracias porque podemos estudiar, gracias porque estamos bien, cuida a todos los que están enfermos, sean a los, ayúdanos con nuestras tareas en todas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, gracias Brittany, muy amable usted al orar. Así cada día que nos conectemos a clases, alguien distinto va a hacer la oración, entonces ustedes ahí listos porque en cualquier momento les envío el mensajito que les corresponde hacer la oración. Bien, bueno, vamos a iniciar ahorita nuestra clase y vamos a tener una pequeña dinámica, ¿de acuerdo? Para entrar en calor. Si tienen frío vamos a entrar en calor y si no tienen frío les va a dar más calor. Bueno, aquí tengo, a ver, vamos a elegir dos caritas. Voy a elegir la carita feliz y la carita sorprendida. ¡Uf! Y feliz. Sorprendida, feliz. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, ahorita las niñas van a hacer la carita feliz y los niños van a hacer la carita sorprendida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo coloque la carita feliz, todas las niñas de pie rápidamente. Y cuando coloque la carita sorprendida, todos los niños se ponen de pie rápido, ¿de acuerdo? A ver quiénes están más coordinados, si los niños o las niñas. Voy a ver ahí, así que tienen que encender su cámara, ¿verdad? Para ver quién es pila, si se levanta rápidamente. Así, eso. Muy bien, chicos, ahí estamos. Ahorita voy a ver yo que todos hagan bien el ejercicio, la dinámica, ¿verdad? ¿Listos? Vamos a iniciar entonces. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Eso, muy bien. Excelente. Eso. Gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Muy bien, Francisco, hasta saltó. Me gusta que Francisco hace un chispa. ¡Qué lindo! Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase, ¿verdad? Porque tenemos que ir avanzando poco a poco. Tranquilos, no vayan a estar desesperados. Vamos a ir despacio porque ahora sí tenemos tiempo, entonces no hace falta que hagamos todo rápido, rápido, ¿verdad? Vamos a ir despacio. Muy bien. Vamos a hacer algo. Yo ahorita traigo aquí unas palabras escritas. Las voy a ir enseñando una por una. Por ejemplo, esta es la primera palabra. Dice aire, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay unas letras que están más gorditas que otras, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir mencionando algunos nombres y ustedes me van a decir si la letra que yo les señalo es vocal o es consonante, ¿de acuerdo? Tienen que decirme. Por ejemplo, si yo señalo la A, ustedes me van a decir vocal. Pero si yo señalo la R, entonces me van a decir es consonante, ¿de acuerdo? Así vamos a ir uno por uno a ver si reconocen las letras. Entonces, solamente al niño que yo le diga o le pregunte va a ser el que va a encender su micrófono y hablar. Los demás van a estar en silencio, ¿verdad? Con su micrófonito apagado. Entonces, vamos a empezar con Marito, Mario Alexander. Aquí, ¿esta letra qué es? ¿Vocal o consonante? Marito. La A es vocal o consonante Marito. Dígame. Marito. A. Esa es vocal o consonante Marito. Vocal. Muy bien. ¿Y la I es vocal o consonante? Vocal. Muy bien. Gracias Marito. Ahí está. Marito reconoce muy bien. Las vocales. Voy a preguntar ahora a Francisco Daniel. Francisco Daniel. La E es vocal o consonante? Vocal. ¿Y la U? Vocal. Muy bien. Gracias Francisco. Ahora vamos con otra palabra. Voy a preguntarle a Fátima Belén. ¿Está Fátima por ahí? Sí señor. A ver Fátima. La letra M. ¿Es vocal o consonante? Consonante. ¿Y la I? Vocal. Muy bien. Gracias Fátima. Aquí tenemos la palabra camiseta. Tiene aquí una consonante y una vocal. Vamos con la siguiente. A ver, le voy a preguntar a Angelito. Ángel Ernesto. ¿Está por ahí Angelito? Sí. Muy bien Angelito. La letra C. ¿Es vocal o consonante? Consonante. ¿Y la O? Vocal. Muy bien. Gracias Angelito. Vamos con la siguiente palabra. Es el turno de Javier Aarón. Javier Aarón, perdón. Aaróncito, ¿está por ahí? Vamos a ver si está Aaróncito por ahí. Sí señor. Muy bien. Aarón, dígame. ¿La A es vocal o consonante? ¿Es vocal o consonante la A? Vocal. Ah, muy bien. ¿Y la L? Consonante. Muy bien, muy bien Aarón. Gracias. Vamos bien. Ahora es el turno de Hanberlin. ¿Está Hanberlin presente? Vamos a ver. Sí señor. Ahí está. Muy bien Hanberlin. La letra E. ¿Es vocal o es consonante? Es vocal, señorito. ¿Y la S? Es consonante. Muy bien. Gracias Hanberlin. Vamos a preguntar ahora a Brittany. Esta ya viene un poquito más grande, ¿verdad? Vamos a ver Brittany. ¿La M es vocal o consonante? Consonante, señor. ¿Y la A? Vocal. ¿Y la L? Consonante. Muy bien. Eso. Gracias Brittany. Ahora es el turno de Elisa. ¿Está? Elisa. ¿Estará Elisa por ahí? Vamos a ver si está conectada Elisa. Creo que no. Sí señor. Ah, sí. Ya la vi, ya la vi. Muy bien Elisa. Aquí tenemos la palabra despacio. La letra D. ¿Es vocal o consonante? Consonante, señor. ¿Y la E? Vocal. ¿Y la S? Consonante. Muy bien, muy bien. Ahí estamos re bien con Elisa. Ahora vamos a preguntarle a Marco André. Marco André. Aquí tenemos la palabra cordial. La letra D. ¿Es vocal o consonante? Consonante. ¿Y la letra I? ¿Es vocal o consonante? Vocal. Muy bien. ¿Y la letra A? ¿Será vocal o consonante? Consonante. ¿La letra A? Vocal. Muy bien, Marco André. ¿Y la L? Consonante. Consonante. Eso. Muy bien, Marco André. Le voy a pasar esto a Marco André porque estaba más extenso, ¿verdad? Más letras lo que le pregunté. Vamos a preguntarle ahora a Josué Emanuel. ¿Dónde está Josuécito? Aquí tenemos una palabra muy grande. Dice manantial. A ver, Josuécito, ¿la letra T es vocal o consonante? Consonante. Muy bien. ¿Y la letra I? Vocal. ¿Y la letra A? Vocal. ¿Y la letra L? Consonante. Muy bien. Están reconociendo muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Austin. Es su turno, Austin. Aquí dice primero. Entonces me va a decir Austin. ¿La letra P es vocal o consonante? Consonante. Muy bien. ¿Y la R? Consonante. ¿Y la I? Vocal. Muy bien, Austin. Excelente. Ahí estamos bien con Austin. Ahora vamos a preguntarle a Kevin. ¿Dónde está Kevin? Sí, señor. Aquí está la palabra triciclo. Dígame, Kevin, ¿la letra T es vocal o consonante? Consonante, señor. Muy bien. ¿Y la R? Consonante. ¿Y la I? Vocal. Muy bien, gracias Kevin. Ahí estamos. Todos van bien. Vamos a preguntarle a Dianita ahora, Diana Lucero. Aquí tengo una palabra que es piñata. A ver, ¿dónde estará Dianita? Diana, Diana. Estará conectada Dianita que no la veo. Me parece que no está, ¿verdad? Ah, sí, sí, ya, 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 ya había Dianita. A ver, Dianita. Me dice, ¿la letra P será vocal o consonante? No le escucho, mi niña. Puede acercarse más al teléfono, tal vez. Algo sucede por ahí. No, no se escucha, ¿verdad? No se escucha, mi cielo. A ver, aléjese y dígame. Es vocal o consonante. Yo voy a leer sus labios, a ver si sí. Consonante. ¿La I? ¿Es vocal o consonante? La letra I. Vocal. Vocal. Es vocal. ¿Y la Ñ? Consonante. Consonante. Josecito, ese es el turno de su compañera. José soplándole ahí a Diana. Qué divertido. Bueno, muy bien. Nos vamos a quedar hasta aquí y después en la siguiente actividad los demás niños participan. Ya llevamos la mitad. Muy bien. Vamos a hablar entonces hoy, mis niños, de un tema muy interesante. Vamos a abrir nuestro libro de comunicación y lenguaje, el moradito, y lo vamos a hacer en la página número 42. Es la que nos corresponde hoy, la página 42. Entonces, ahorita, ubiquen su libro morado, el de comunicación y lenguaje, y lo abrimos en la página 42, la que tiene aquí en la esquinita un 4 y un 2, ¿verdad? Este es el 42. Les doy ahí unos segundos para que ustedes puedan abrir su libro. Yo ya, señor. Muy bien. Si ya lo tienen abierto, no hace falta que me lo digan. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a hablar entonces hoy de palabras con sílabas abiertas o cerradas. Muy bien, vamos a hablar entonces de palabras con sílabas abiertas o cerradas. Vamos a hacer esto, abiertas, cerradas. Así con nuestras manitas. Abiertas, cerradas. Abiertas, cerradas. Abiertas, cerradas. Muy bien, esa es la actividad que vamos a hacer hoy y hablar de sílabas abiertas y cerradas, que se les quede. Porque cuando nosotros vemos las palabras, todas, todas las palabras están formadas por sílabas, ¿verdad? Que son una, dos o tres letras juntas, ¿verdad? Que tienen un sonido en específico, pues. Entonces, todas las palabras están formadas por sílabas. Y hay muchas combinaciones de sílabas, es decir, por ejemplo, vocal con vocal o una vocal con una consonante y así sucesivamente como vimos en las palabras de hace ratito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un tipo de sílabas que está formada por vocal y vocal. Por ejemplo, la palabra aire. A ver, escuchen aire. Son dos sílabas. La primera está formada por dos vocales, la A y la I. Esta es un tipo de sílaba, miren. Entonces, recordemos, hay un tipo de sílabas que está formada por dos vocales. Por ejemplo, aire. Y también la palabra euforia. E-u-fo-ria. E-u-fo-ria. ¿Se dan cuenta? E-u, aquí son dos vocales. Este es el primer tipo de sílabas que nosotros podemos encontrar. Piensen ahorita en una palabra que tenga dos vocales juntas. Ya les dio dos ejemplos. A-i-re-e-u-for-ria. Pensemos en otra palabra que tenga dos vocales juntas. ¡Huevo! 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 Muy bien, Daniel, muy bien. ¡Huevos! A ver, Brittany. ¡Hoco! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Muy bien, Brittany. ¡Auxilio! ¡Hoco! ¿Cómo? ¡Oeste! ¡Oeste! ¡Muy bien! ¡Electricidad! ¡E-l-e-tri-si-da! No, esa no tiene dos vocales juntas. ¡Coco! ¡Coco tampoco, porque es una consonante y una vocal! Estamos diciendo que sean dos vocales juntas. Pensemos ahora. Vamos a ver el siguiente tipo de sílabas. El siguiente tipo de sílabas es el que tiene... Muy bien, Xavier. Una letra, consonante y una letra vocal. Por ejemplo, la palabra camiseta. ¡Ca-mi-se-ta! ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una consonante y una vocal. ¡Ca! También aquí. ¡Mi! Tenemos una consonante y una vocal. ¡Se! Tenemos una consonante y una vocal. ¡Ta! También tenemos una consonante y una vocal. Este es otro tipo de sílabas. Ya vimos, el primer tipo de sílabas tiene dos vocales juntas. El segundo tipo de sílabas tiene una vocal y una consonante juntas. ¡Ca-mi-se-ta! Vamos a ver otro ejemplo antes de que me digan una que ustedes hayan pensado. Aquí está la palabra que habían mencionado por ahí. ¡Co-co! Tiene una consonante y una vocal. ¿Se dan cuenta? Consonante y vocal. ¡Co-co! Pensemos entonces ahorita en una palabra que tenga... Perdón, en una sílaba que tenga una consonante y una vocal. ¡Papá! ¡Mamá, señor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Papá! También, papá. ¿Características? ¡Ca-na! Sí, 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 ¡ca-na! ¡Ca-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. ¡Ca-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Aquí, este es el ejemplo. Al. Primero está la vocal y después la consonante. Alma. ¿Se dan cuenta? Es así la... ¿Cómo? ¿No es ángila? Ángila. Álbum. Álbum. Muy bien. A ver, apagamos nuestro micrófono. Muy bien, mi amor, apague su micrófono. Por ahí él estaba silbando. No, eso no es posible. No tienen que silbar en clase. Bueno, Alma. Existe el primer ejemplo. Es vocal y consonante. A ver, Brittany, ¿estaba levantando su manita, mi niña? Actor también, señor. Actor. Muy bien, muy bien. Actor. Aquí tengo otro ejemplo. Es tu diar. ¿Se dan cuenta? Primero está la vocal y después la consonante. Es tu diar. Ya vamos con el tercer tipo de sílabas, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro tipo de sílabas más grande. Antes, vamos a ver, Aroncito, ¿querías decir algo? Vi que levantó su mano. ¿Cómo? Vierte. ¿Cómo? Vierte. Seño. Muy bien. A ver, Danielito, dígame. Otra palabra con... Vocales y consonantes. Es salsa. Salsa. Sería primero la consonante y después la vocal. Pero sí, está bien, Danielito. Gracias. Ahora vamos a ver, ¿Quiara había levantado su manita, mi niña? Sí, señor. Sí, señor. Dígame. Otra palabra puede ser estrella. Estrella. Muy bien, excelente. Esa también es correcta. Son ustedes unos niños muy inteligentes. Vamos ahora con el... Sí, mis amores. Sí, mis amores. Dígame, Danielito. También es coba. Es coba. Muy bien, muy bien, Danielito. Esa también es correcta. Es correcta. Vamos ahora con el siguiente tipo de sílabas. Vamos ahora con el siguiente tipo de sílabas. Uy, permítanme, chicos. Hice algo aquí. No sé qué fue. A ver. La computadora se me... A ver, ¿Xavier quería decir algo? Vi que levantó su manita por ahí. ¿Xavier? Sí, también es correcta. Es correcta. Muy bien. Espárrago también. Ahí está. Bueno, ahora vamos con el siguiente tipo de sílabas, ¿de acuerdo? Y ahí me van a decir más palabras. Las siguientes sílabas son las que están formadas por consonante, vocal, consonante. Piénsenlo bien. Consonante, vocal, consonante. Piense en una palabra que tenga... Perdón, una sílaba que tenga consonante, vocal, consonante. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Animal. ¿Vemos? Soy. Vocal, consonante, vocal, consonante. Mal. Animal. Aquí está un ejemplo. Y también tengo esta palabra que es despacio. Señor, mal. Consonante, vocal, consonante. Despacio. Muy bien. Rápido. 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 Señor. Algo. Alguien. Muy bien. Rápido. Salgo. 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 Listo. Listo. Muy bien. A ver, todos solamente tienen que levantar su mano antes de hablar porque si no se causa mucho desorden, ya saben, ¿verdad? Recordemos esa regla. Es muy importante que la pongamos en práctica para que no tengamos problemas de comunicación. A ver, Kiara levantó otra vez su manita, me parece, ¿verdad? Sí, niña. Dígame, Kiara. Árbol. Árbol. Muy bien. Vamos a ver, Hamberlin, también parece que levantó su mano, ¿verdad? Pregunto. Sí, señor. A ver, dígame, Hamberlin, ¿tiene una palabra en mente? Mire, también se puede decir. Sí, alta acá. Ah, no entendí muy bien la palabra. ¿Me la puede repetir, por favor, mi niña? Es un país. ¿Ah? Ay, no se le escucha muy bien. También puede ser. No mucho, señor. Bueno, vamos a ver, tal vez al ratito se le mejora su conexión de Hamberlin. Vamos a ver aquí, a Xavier levantó la manita también. Sí, también puede ser canasta. Canasta. Sí, muy bien, muy bien, Xavier. Vamos a ver aquí, Jordi, también levantó la manita. Elefante. Elefante. Sí, muy bien, Jordi. Vamos con Francisco, que también había levantado la mano. ¿Color? Color. Muy bien, muy bien. Ahora, Josuecita también. Josue Manuel, ¿había levantado su mano? Yo señor, la palabra gato. Gato. No, ese es el ejemplo de la clase de sílabas anterior. Pero gracias, Josuecita. Vamos a ver ahora con Arón. Arón también había levantado su manita. O ya no, Arón. Art Attack. Es algo que comienza en la tele que es Art Attack. Ah, bueno, ya entendí. Ahora sí entendí. Pero esa palabra no está en español. Gracias. Es English. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente tipo de sílabas. Y a la siguiente, entonces ya piensan en otra palabra. El otro tipo de sílabas está formado por, escuchen bien, consonante, vocal, vocal, consonante. Repito otra vez. Está formado entonces por, consonante, vocal, vocal, consonante. Piense una palabra que tenga este tipo de sílabas. Aquí les tengo un ejemplo. La palabra cordial. Tiene consonante, vocal, vocal, consonante. Vamos a ver, aquí algunos han levantado ya la manita. Vamos a ver. Brittany, levantó la manita. Leer. Leer. Muy bien, muy bien. A ver, Francisco. Francisco. Leer. Leer. Francisco, se le fue la voz. Esto era su sueño es que se me fue la... Ah, se le olvidó. Mientras tanto, vamos a ver, Danielito, también levantó la mano. Isaac. Isaac. Muy bien. A ver, Xavier también levantó la mano. Señor. Señor. Sí, mi niña. ¿Vocal? Vocal. No, esa no, mi niña, pero... También se puede decir arete. Arete. No, tampoco, es que tiene que tener dos vocales juntas. Juntas. Pensemos en otro ejemplo. Pensemos en otro ejemplo. Vamos con Xavier, que había levantado la mano. Vamos. Gracias, mi amor. Javier, se le olvidó, se me hace. A ver, Jordi también había levantado su manita. Fiesta. Fiesta, muy bien. Kimberly también parece que levantó la manita, ¿verdad? Señor. Señor, yo neta. ¿Ester? ¿Ester? Sí. Te. No digo nada. Bueno, a ver, ahora, gracias Kimberly. Vamos a ver. ¿Cómo? También puede ser escribir. Escribir. No, 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 porque no tiene dos vocales juntas. Deben haber dos vocales juntas. A ver, Marito, me aviones juntas. Señor. Avión. Avión. Muy bien, avión, sí. Marito. Murciélago. Murciélago, muy bien. Cielago. A ver, Marito. Camioneta. Camioneta. Mio. I-O. Ahí sí, pero faltó una consonante. Ese es el problema, que en la misma sílaba tienen que estar estas cuatro letras. Dos consonantes en la orilla y las dos vocales en el centro, ¿verdad? Bueno, a ver, Daniel, ¿querías decir otra palabra? Sí, enseño. Día. Gui. 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 Son dos sílabas. A ver, Daniel, díganme. Gui. Gui. Sí, muy bien. Aunque la U no tiene sonido, pero sí, están allí las dos vocales. Vamos ahora con el último tipo de sílabo. Manzana. Man-za-na. No, no, esa no cuenta, pero gracias, gracias, mi amor. Vamos ahora con el último tipo de sílabas. Yo enseño. Que está formada por, díganme, Josecito. Acción. 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 Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Vamos entonces con el último tipo de sílabas. ¿Escuchamos? Está formado por, escuchen. Consonante, consonante, vocal. Repito, está formada por, consonante, consonante, vocal. Piensen en una palabra. A ver, Aileen ya levantó la manita. Señor. Señor, que no se le escucha mucho a usted, fíjese. No se escucha muy bien. ¿Los demás me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, señor. ¿Qué palabra? Leer. Leer. Tienen que ser dos vocales y una, perdón, dos consonantes y una vocal. Aileen podría registrar tal vez sus audífonos. Burro. También conectados. Burro, señor. Burro. Ro. Ahí sí. Terreno. Terreno. Muy bien, Elisa. Muy bien, terreno. A ver, recuerden que tienen que levantar la mano primero para que no haya desorden, ¿verdad? A ver, Danielito. Después voy con Brittany, después con Kiara, después con Josué. Señor. Señor, piñata. Luz y plátano. Pla. Muy bien, plátano. Brittany, ahora es tu turno. Luz también. Muy bien. Un carro y un perro. Ro, perro. Muy bien. Díganme, ¿Sanberlín? Mire, señor, también se puede escribir piñata. Pi. Ni. Ta. Esos se tienen consonantes y vocal, ¿verdad? A ver, ahora. Vi. No, 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 porque tienen que ser primero las dos consonantes, así como aquí, miren, primero. A ver, era el turno de Kiara. Kiara, ¿tenía una palabra en mente? Kiara. Te re, te dije, señor. Ah, muy bien, muy bien. Me había escuchado. Gracias, Kiara. Te re. Te re. Ahora, Josuecito, es tu turno, Josué Manuel. ¿Puede ser la palabra consonante? Consonante. No, esa no vale. Vamos con Jordi. También se puede decir cabeza. Cabeza. Tampoco vale, mi cielo, pero gracias. Vamos a ver, es el turno de Jordi, ¿verdad? Jordi, ¿es su turno? Pájaro. ¿Pájaro? Pájaro. No lo entiendo muy bien, Jordi. ¿Puede repetírmelo, por favor, la última vez? Pajarito. Ah, bueno, pá-ja-ri-to. Ah, ya, ya voy. Elisa, es su turno. Elisa tan desesperada. Plancha. Muy bien, esa sí, plancha. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Me parece que estaba levantando la mano. A ver, mi niña. ¿Quién será la que levanta la mano aquí? Donde dice Vicky Ramos, ahí. Sí, mi amor, dígame. Trigo. Muy bien, muy bien. Trigo también es correcta. Bueno. A ver, la última, Francisco, es su turno. Príncipe. Brasso. Príncipe, muy bien. Brasso también. Brasso también. Muy bien, excelente. A ver, Aileen, ¿tiene una última palabra? Triciclo. Tri, muy bien. Triciclo, excelente. Pues estos son los tipos de sílabas que nosotros vamos a encontrar en todas las palabras. Ahora vamos a ver algo muy importante. Dígame, Marco Andrés. Puede ser de que ardilla o playa. Playa. Muy bien, playa sí, ahí está. Ardilla. No, esa no. Bueno, les decía que para nosotros poder clasificar las sílabas vamos a encontrar dos tipos. Hay sílabas abiertas y sílabas cerradas. ¿Cómo vamos a distinguir cuáles son abiertas y cuáles cerradas? No es que haya una puerta, ¿verdad? Decir, ah, está abierta o está cerrada. No es así. Sí, las sílabas abiertas son las que terminan en vocal. ¿Cómo? Li, so. Termina en o, ¿verdad? Esa es una sílaba abierta. O la palabra que habíamos visto hace rato por aquí, a ver si la encuentro rápido. Aquí está. La palabra co, co. Termina en o, ¿verdad? O, por ejemplo, piñata o triciclo. Terminan en vocal. Todas estas palabras son, perdón, estas sílabas son sílabas abiertas. Cuando terminan en vocal, recuérdenlo. Cuando una sílaba termina en vocal es abierta. Y cuando la sílaba termina en consonante es cerrada. Repasemos. Cuando una sílaba termina en vocal es abierta. Y cuando termina en consonante es cerrada. Vamos a ver si se les quedó. Voy a preguntar. Ahorita voy a preguntar a los que no habían preguntado antes. Vamos a ver con Zoe, Maitem. ¿Estará Zoe por ahí? Sí, señor. A ver, Zoe. Dígame una palabra que tenga sílaba abierta. Es decir, que termina en vocal. Piensa en una palabra que termine en vocal. ¿Fruta, señor? Fruta. Muy bien. Excelente. Gracias, Zoe. Vamos ahora con Mario Fernando. ¿Está Mario Fernando por ahí? Hola. Argolla. Argolla. Muy bien, Marito. Gracias. Vamos ahora con Javier D'Alessandro. Hola. Camila. Y solo. Javier D'Alessandro. ¿Dónde está Javier? No veo a Javiercito. Javier. Javier. No me escuchará Javiercito, digo yo. Javier D'Alessandro. ¿Ya pensó mi niño en una palabra que termine en vocal? Bueno, vamos a ver tal vez en lo que piensa. Es el turno. Es el turno de Josué Abdiel. Muy bien. ¿Me la repite por favor, Javier? Vota. Muy bien. Javier. Muy bien. Las dos son correctas. Vota, señor. Muy bien. Gracias. Gracias, Josué Abdiel. Muy bien. Ahora voy a preguntar de sílabas cerradas. Es decir, que tienen que terminar con consonante. Vamos a preguntarle a Daniel Estuardo. Danielito, me dice una palabra que termine con consonante, por favor. Zapatos. Muy bien. Zapatos. Dos. Termina con consonante. Muy bien. Es de sílaba cerrada. Vamos ahora con Wanda. ¿Está conectada, Wanda? Vamos a ver si está Wanda. Me parece que no está Wanda, ¿verdad? No ha platicado hoy. Vamos a ver. Entonces, Kiara. Kiara, por favor, me dice una palabra que termine con consonante. Una sílaba cerrada. ¿Lodo? Lodo. Esa es sílaba abierta, mi cielo. Porque termina en vocal. Debe terminar en consonante. Entonces, color. Color. Muy bien. Excelente. A ver, ahora vamos con Aileen. Aileen, me dice, por favor, una palabra que tenga sílaba cerrada. Está bien, señor. Estudiar. Muy bien. Estudiar. Muy bien. Excelente. Vamos ahora con Kimberly. Seño, color. Color. Muy bien. Amar. Estudiar. Comer. Ya me dijo cuatro. Muy bien. Gracias, mi cielo. Ahora vamos con Xavier. Xavier Francisco. Me dice, por favor, una palabra con sílaba cerrada. Xavier. Debe terminar con consonante, Xavier. Ahorita va solo que estoy. Estoy. Xavier no se lo esperaba, parece. Vamos, Xavier. Bueno, lo que Xavier piensa, Jordi. Jordi, Manuel, ahora. Yo sé. Un león. Un león. Un león. León. Muy bien. Gracias, Xavier. A ver, Jordi. Jordi, por favor, me dice una palabra con sílaba cerrada. Gocín. Eso termina con vocal, mi cielo. Tiene que terminar con consonante. Piensa en otra. Que termine en consonante. Acción. Acción, dice Marito. Muy bien. Felicidades. Muy bien, felicidades. Eso sí es correcto. Y, a ver, dulce, Joana. Oso, señor. Oso. Esa es vocal, es consonante. Perdón. Termina en vocal. Osos. Ah, bueno, con ese sí. Osos, en plural. Entonces, sí, es sílaba cerrada. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya que identificamos muy bien nuestras sílabas, vamos a pasar a la página 43 de nuestro libro. Vamos a resolver este ejercicio. Bueno, estamos listos, ¿verdad? Dice el primer ejercicio. Escribe palabras que tengan sílabas según cada caso. Bueno, entonces, ahí necesito que tengan a la mano su lapicero negro o azul. Y vamos a escribir en el espacio correspondiente, que es esta línea como rosadita. Ahí vamos a escribir. Dice que escribamos una palabra que tenga consonante y vocal. O sea, que una de sus sílabas sea consonante y vocal. Pensemos en una palabra que tenga consonante y vocal. ¿En cuál hoja dijo? En la 43, niño. ¿Tiene aquí página de la 43? En la 43. Vamos a ubicarnos allí, en la página 43. Y apagan su micrófono, por favor. Señora, por mí la primera es... ¿Está bien, bebé? Bebé, sí. Está bien, bebé, porque tiene consonante y vocal. Está bien, está bien. También está bien, bota, señor. Oso, señor. Sí. Bota, también. ¿Son, señor? Sol. ¿Oso, señor? ¿Sol? No, a ver, oso no, porque inicia con... Ah, pero la sílaba son, sí, oso. Entonces, sí. ¿Barco? ¿Señor? ¿Cómo? ¿Señito? Ajá. ¿Bebé? Señor. Sí, bebé, sí. Señor. ¿Sí? Dígame qué hará. ¿Mamá? Mamá, sí. Muy bien. A ver, Aileen. Señor, papá. Señor, ¿cuántas palabras? Señor, una pregunta. Señor. Es aquí arriba, miren. Sí, mi amor, con letra acusiva. Dígame. Bueno. Canberlín. Es aquí arriba donde está el número uno. Sí, ahí. Ahí es donde tienen que escribir. Cama. Cama, muy bien, muy bien. Pero ahí dice que es en vocal. Señor, ¿cuántas palabras? Consonante y vocal. Aquí, consonante y vocal. Una, con muchas palabras es suficiente. Si ustedes quieren escribirlas. Vamos, ahora con la siguiente. Ya saben que si quieren decir algo, levantan la mano. Y cuando terminan de hablar, apagan su micrófono para que no tengamos interrupciones. Se los recuerdo. Canberlín, por favor, mi niña, ponga su micrófono. Solo que no puedo desde aquí en la computadora. Gracias, mi amor. Bueno. Ahora la siguiente combinación dice vocal, guión, consonante. Entonces, pensemos en una palabra que una de sus sílabas tenga vocal. ¿Avión, señor? Ah, vión. No, esa no vale porque la letra A es una sílaba y vión es otra. Entonces, no. Piensen en otra, que tenga vocal y después consonante. Acción, señor. Acción. Es, ahí sí. Señor. Escribir. Señor, que escriban en Corea, señor. A ver, no hablemos todos juntos, por favor. Ya les dije que si quieren decir algo, levanta su manita. Eso, sí. A ver, Francisco, dígame. Es su turno, Francisco. Carril. Carril. Tiene que empezar con vocal. A ver, Ailín. Triciclo. Triciclo. Tiene que empezar con vocal la consonante. La sílaba. Vamos a ver, Hanberlin. Levantó su manita, Hanberlin. ¿Leer, señor? No. 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 ¡Alto! Ahí sí. Árbol. Ahí en tierra, esa es correcta. Arete, señor. Arete. No, esa no. Es que tiene que ser sílaba. Árbol, señor. ¡Ostra! Ahí sí. Daniel sí. ¡Ostra sí! A ver, yo. Árbol. Arena. Avión. Arena. No, arena no. Unicornio, señor. Avión, señor. No. Árbol. Árbol, señor. Señor. Señor, señor. Señor, señor, señor. Anillo. Tampoco. Es que tiene que ser la sílaba completa, no solo una letra. Arbusto. Arbusto, sí. Muy bien. Javier está en lo correcto. Arbusto, sí. Amigo. ¿Flor, señor? ¿Qué voy a ser el color rosado? Flor, no. Amigo. 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 Estrella. Estrella, sí. Estrella, sí. ¿Electricidad? Electricidad. No. Electricidad, no. A ver, creo que a Amberley se le está trabando su micrófono. Árbol, señor. Árbol, sí. Árbol. A ver, díame, Austin. Elefante. Elefante. No, no. Es que la letra E es una sola sílaba. Ya se me atreva la lengua. Sílaba. ¿Ejote? Eh, jote, tampoco, Francisco, no. ¿Cómo? No, estoy levantando la mano yo. Ah, va. No, no, no. Soy iguana. Soy no me digas niña. Iguana. A ver, aroncitos, díganme la palabra que usted tiene en mente. Aron. Artista. Artista. No, no vale. Vamos con Aileen. Aileen. Después con usted, Amberley. Me he tenido una pregunta. De, este, ¿a qué no vamos a hacer nada en la página 42? A ver quién. No, no, ahí no, ahí no. Amaranto. Amaranto. No, no. A ver, les recuerdo que hoy nuestra clase termina a las diez y media, entonces no se preocupen por el tiempo. Ya tenemos, traía línea de bicicleta que ya son las nueve veinticinco, ya tenemos tiempo. Bueno, ¿dónde vamos? En la de la combinación de la consonante. Combinación vocal-consonante. Vamos en la combinación de vocal y consonante. Ahí, ahí vamos Josuecito, ahí vamos. ¿Ya terminamos ahí? Platilina. No, platilina no. Argolla, señor. Señor, Francisco, les quiere decir algo. No, niña, también se puede subir. Argolla. Sí, argolla sí, argolla. También se puede subir piñata. Piñata. No, tiene que iniciar con vocal nuestra sílaba. Señor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cierran sus micrófonos, por favor, porque ya están hablando como dos o tres juntos. Francisco, quería decir algo, ¿verdad? Araña. Araña. No, araña no. Porque a es una sola sílaba. Goya, ese sí vale, porque una sílaba es ar, tiene vocal y consonante. Ailín, ¿quería decir algo? Agua. Agua, no, no, porque a es una sílaba y gua es otra, entonces no, esa no cuenta. ¿Electricidad? Electricidad, no, tampoco electricidad. ¿Cómo? Perro, señor, ángel. Ángel, sí, ángel, sí, es correcto, ángel, sí. Muy bien, todo silencia su micrófono, por favor, no necesito ahorita interrupciones. ¿Qué tienen el sentido del micrófono? ¿Cómo? Ay, mi niña habló, pero... No escucho muy bien, mi cielo, su micrófono está fallando, me parece. Perro, no, tampoco perro, porque tiene que iniciar con vocal, la sílaba debe iniciar con vocal. Ailín, dígame. Alto, señor, no, también se puede decir. Alto, sí. Iguana. Primero. Iguana, no, iguana no. Alto, sí, esa es correcta. Vela. Vela, no, tampoco, hay muchas palabras y no. Debe iniciar nuestra sílaba con vocal y después tener una cosa más. Y también árbol, señor. Árbol, árbol, sí. Seña estática. Es estática, muy bien, esa es correcta. No, no entendí esa palabra. Dígame, Ailín. España. Estudiar. Sí, estudiar, sí, España también. Bueno, ahora vamos con la siguiente combinación, que es consonante, consonante, vocal. Consonante, consonante, vocal. Por ejemplo, a ver, lina, no, playa, 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 muy bien, es correcta. Francés. ¿Frente, señor? No, frente no, porque tiene dos consonantes, vocal y consonante. Y la combinación. Plátano, señor. Plátano, sí. Bo... No, bota no, pero si dijo brota, sí. Sí, porque es broma. No, prenda, señor. Corruta. A ver, ¿quién es cierto? Plata, señor. Playa, playa, sí. A ver, José Abriel, dígame. Perro, señor. Fruta. Sí, fruta, sí. Primero. Primero, sí, primero, sí, es correcto, Francisco. Perro, no. No. Leer. Dígame, Hanberlín. Señor, mi hija, también escribí la de la línea rosada en francés. Fran... Francés, sí, francés, sí. A ver, permítame. Vamos a ver, Kimberly. ¿Preguntas en francés? Señor, preguntas, ¿dónde? Francés. Las que estamos hablando ahorita las vamos a escribir aquí en la línea anaranjada. Ahí es donde las vamos a escribir. Vamos con Kimberly. Yo ya terminé, señor. Señor, plato. Plato. Sí, muy bien, plata es correcta. Ca... Mio... Plástico. No sé si quieres... Pl... No, plástico no. Leer, no. Comida, como... No, mi... Planta. Nada, dices que... Sí. A ver, no, no, no. Planta. Camote, señor. Premio. No, no, camote no. Vamos a ver... ¿Quién, quién, quién, quién quería ir? Niño. Me parece que Kiara... No. Dígame. Premio. Pre... Sí, muy bien. Muy bien, María Fernanda. Premio está bien. Esto es. Bebé, no. Bebé, no. Señor, brazo. Bra... Sí. Brazo, sí. A ver... Saben que tienen que levantar primero la mano, ¿verdad? No pueden estar interrumpiendo a sus demás compañeros que se están respetando la regla. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo dos niñas que aquí están levantando la mano. Vamos primero aquí donde dice Vicky Ramos. Sí, está. Tenía una pregunta. Dígame, mi niña. ¿Dónde está tu mano? De color amarillo. ¿Cómo? En la línea de color amarillo. Ahí es donde escribimos las sílabas anteriores, de vocal y después consonante. Las que estaban mencionando sus compañeritos antes. Ahora aquí donde dice Larisa Solorzano, mi niña, es su turno. Señor, le cuento un chiste. Ay, ¿me quiere contar un chiste? Ah, bueno. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Ay, no sé. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame, Lucy, sus hijos le sigan la corriente. Muy buen chiste. ¿Cuándo el chiste? Mire, cuando ya no hay tarea, sacan sus maletas y abandonen la escuela. Pero ahora no puede abandonar la escuela porque está en su casa. Bueno, vamos ahora con el ejercicio número 2 del libro. ¿Dónde dice subraya con rojo las palabras que terminan con una sílaba abierta y con azul? Las que finalizan con sílaba cerrada. Entonces, ahorita necesito que tengan ahí a la mano dos crayones, rojo y azul. Vayan a traer sus crayones si no los tienen a la mano. Rojo y azul. Son los dos que deben tener allí a la mano. Chiara, ¿me quería decir algo? Señor, le cuento un chiste. Ah, también me va a contar un chiste. En lo que llegan sus compañeros con los crayones. Bueno. Aló, buenos días. ¿Hablo a la empresa de Laos? Sí, así es. Me envíe uno de vainilla. Muy bueno, bueno. Aylin, dígame. Señor, mire, es que yo no me conecté a las 8 porque se fue la luz aquí en mi casa, entonces no sé qué hacer en la de, ¿cómo se llama? La de rosada la leña y la de la lucha aquí abajo. Ah, bueno. Entonces, eso lo puede realizar después con su mamita, Aylin, para que no se atrase. Entonces, aquí escribe una o dos palabras que una de sus sílabas tenga consonante y vocal. Crayón azul. Entonces, consonante y vocal debe tener la sílaba. Aquí en la línea amarilla es vocal y consonante. Así debe ser la sílaba. Y aquí en la línea anaranjada, consonante, consonante vocal. Así tiene que estar estructurada la sílaba. Eso es lo que tienen que hacer. Lo puede hacer más despacio para que no nos atrofiemos ahorita. Ahora vamos con la actividad número 2. Todos, por favor, silencien su micrófono para no tener interrupciones. Muy bien, mis niños. Gracias. Dice ahora, subraya con rojo. Levante su crayón rojo. Ese es el que vamos a usar ahorita. Rojo. En las palabras que terminan con sílaba abierta. Entonces, recordemos que la sílaba abierta es cuando termina en vocal, ¿verdad? Entonces, observemos las palabras que tenemos acá. La primera dice cruz. Esa no termina en vocal, ¿verdad? No, termina en consonante. Con rojo vamos a subrayar las que terminen en vocal, ¿de acuerdo? En vocal, observemos. La primera que termina en vocal aquí sería la palabra lodo. Termina en o. Entonces, subrayamos con rojo ahí la palabra lodo. ¿Todos subrayando la palabra lodo? Muy bien. Ahora, leemos. A la par dice tofu. Termina en u. Tofu. Entonces, subrayamos con rojo. Con rojo las palabras tofu. Díganme, Josué. Yo terminé. Muy bien. Entonces, vamos despacio, mi niño. Tranquilo. Bueno, vamos pues entonces con crayón rojo. Ya subrayaron lodo y tofu. Esas dos van con crayón rojo. Ahora vamos con la siguiente. Abajo dice bota. Bota. Bo-ta. Termina con a. Entonces, también la subrayamos con rojo. A la par dice camote. Termina con e, ¿verdad? Entonces, subrayamos con rojo donde dice camote. Ahora vamos con la siguiente a la par. Dice suéter. Ella no termina con r. Con vocal. Termina con r. Vamos a la par. Dice arete. Arete. Termina con e, ¿verdad? Con vocal. Es una sílaba abierta. Entonces, la subrayamos con rojo. O circule en la palabra con su crayón rojo, ¿verdad? Después de arete, en la parte de abajo, vamos a ver. La única que termina en vocal aquí es la palabra tomate. Termina con e. Entonces, subrayemos la palabra tomate. Ahí con su crayón rojo en la palabra tomate. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, en la última fila, la de abajo, encontramos la palabra bebé. Bebé. Termina con vocal también, con la vocal e. Esta es también una sílaba abierta. Entonces, la subrayamos con nuestro crayón rojo. Todos subrayando ahí con su crayón rojo donde dice bebé. Y, por último, tenemos la palabra estrella. Estrella, termina con a, estrella. Entonces, es una sílaba abierta también, ¿verdad? Porque termina en vocal a. También la subrayamos con rojo. Todos con su crayón rojo subrayando estrella. Ya terminamos, ¿verdad? Ahora, vamos a tomar nuestro crayón azul. Busquen su crayón azul. Ahí, eso, muy bien. Ya lo tienen ahí a la mano. Entonces, vamos a utilizar nuestro crayón azul para subrayar las siguientes palabras. Muy bien. Vamos a observar. La primera palabra que vamos a subrayar es la palabra cruz. Porque termina con consonante, ¿verdad? Es sílaba cerrada. Todas las sílabas cerradas las vamos a subrayar con azul. Entonces, aquí, cruz. ¿Ya la subrayaron? Vamos con la siguiente que sería árbol. ¿Seminamos con azul? Sí, con azul. Ahorita con azul, mi cielo. Ya terminamos de usar el rojo ahora con azul. Ya subrayamos cruz. ¿Cómo? Ya terminé, señor. Muy bien, mi cielo. Vamos a continuar. Árbol. También ya la subrayamos con azul. La siguiente sería la palabra suéter. Suéter, suéter, subrayamos la palabra suéter con azul también. Señor. Ajá. Subrayamos todos los que no escribimos con rojo. Exactamente, que esas serían las sílabas cerradas. Más fácil. Más fácil, ¿verdad? Señor. Ajá. Dígame, Jordi. ¿Puedo hacer las 10? Sí, sí, no hay problema, mi cielo. Todavía falta. A ver, Aileen, dígame. Señor, fíjese que a mí la batería de mi teléfono ya se me va acabando. Póngalo a cargar, mi niña. Si se la apaga, vuelve a ingresar en el mismo link porque aquí vamos a seguir en la clase, ¿de acuerdo? Gracias por avisar. Bueno, les dije que subrayamos suéter con azul, ¿verdad? También la palabra leer la subrayamos con azul. Señor, todos se pintan de azul. ¿Dónde es? Sí, donde lo coloríamos de rojo. Señor, mira la palabra tomate. Señor. Tomate es con rojo. Tomate es con rojo. Dígame, Hanberlin. ¿La palabra tomate es con rojo? Rojo, sí, con rojo, mi cielo. Debe ser con rojo. ¿Y la estrella o no? También con rojo, porque esas terminan en vocal, ¿verdad? Son sílabas abiertas. Entonces, continuamos. Ya subrayamos cruz, árbol, suéter. Leer también la subrayamos de azul, ¿verdad? Escribir también la subrayamos de azul. Electricidad también porque termina con la letra D, una consonante, ¿verdad? Es sílaba cerrada con azul. Y, por último, francés y carril. Todas estas las subrayamos con azul, ¿verdad? Porque son vocales cerradas. Ya, señor. El sílaba cerrada. Muy bien, mi cielo. Excelente. Ahora vamos a la actividad número tres. Dice, completa la palabra con palabras que sean ejemplo para cada caso. Vamos a hacer la siguiente. En este cuadro vamos a escribir. Aquí dice, palabras que terminan con sílaba abierta. Es decir, las que terminan con vocal. Entonces, elegimos de las palabras que tenemos aquí arriba. Ahora, escriban tres palabras ahorita así rápido, de las que tenemos aquí arriba. Con lapicero, con... Con lapicero, Francisco. Y con letra cursiva. Recuerden que en nuestro curso de comunicación y lenguaje utilizamos letra cursiva. Entonces, pueden escribir aquí, de las que pintamos con rojo, las que ustedes prefieran. Solo tres palabras y las escriben aquí en el cuadro. Rápidamente escribimos aquí tres palabras que terminen con vocal. Vamos escribiendo. Por ejemplo, pueden elegir la palabra lodo, o la palabra bota, o la palabra camote, o la palabra arete, o tofu. Hay muchas palabras ahí, ¿verdad? Dígame su sueño. Y aquí me dictaré que escribí con las palabras de... con las sílabas abiertas. Peño, ¿cuántas palabras escribimos? Tres, mi cielo, solamente tres. Hombre, el, cofue, y oso, y en las sílabas cerradas, color, calor, carril, árbol, el manual. ¡Muy bien! Escribió bastante. Dígame, Brittany. Se pueden escribir otras palabras que nos den en el libro. Sí, claro. Puede escribir otras que no estén en el libro, ¿verdad? Yo le daba esa sugerencia para más rápido, pero así como Josué, que encontró otras palabras distintas, ¿verdad? Muy bien. Lo importante es que escribamos ahí los ejemplos correspondientes. Señor. Ajá. Señor. Dígame, vamos con Arón, que fue el primero que habló después, con Jordi, que también levantó su mano. Dígame, Arón. Ya, señor, ya escribí bebé, tomate y también estrella. Muy bien, muy bien, Jambel, y continúe entonces. A ver, bueno, Arón creo que no va a decir nada. Jordi, ¿iba a decir algo? Escribí las tres palabras. Muy bien, muy bien. Y ahora por último, dice aquí, selecciona tres palabras del inciso anterior y escribe un pensamiento que las contenga. ¿Qué van a hacer allí? Sí, pueden escribir una oración utilizando tres de esas palabras que ustedes escribieron. Por ejemplo, si usted escribió estrella, escribió lodo y escribió electricidad, puede hacer una oración utilizando estas tres palabras. Por ejemplo, no tenemos electricidad y me caí en el lodo, pero me iluminó la luz de una estrella. Ahí ya utilicé las tres palabras que había elegido. Pueden crear cualquier otro tipo de oración o oraciones cortas, ¿verdad? Como me gustan las estrellas. Dígame, Marta. Lodo. Lodo. Con lodo. Lodo. ¿Pueda utilizar esa palabra? Se escribe con... Permítame, Hamberlin, porque es el turno de... Se escribe con rojo o con caliente. Con negro, con negro. Ahorita estamos escribiendo con negro, Hamberlin. Ahora sí, perdone, Marta, André. Le decía que si usted eligió la palabra lodo, puede escribir una oración con esta palabra. Por ejemplo, mi perro se ensució en el lodo, ¿verdad? Y ya utilizó las palabras. Pero si escribí bota, tramote y lodo, en sílabas abiertas, escribo, los demás, suerte de electricidad y carril. Ah, en sílabas cerradas. Sí, sí, sí. Sí, por favor, Marco André. Están bien esas palabras. Sílabas cerradas. Aquí, tiene que escribir tres palabras que tengan sílabas cerradas. Muy bien, Kevin. Por ejemplo, suéter, que termina con consonante. Árbol, también termina con consonante. O cualquier otra que usted prefiera. Pueden ser las que están aquí en el libro, u otras también que se le ocurra, ¿verdad? Las que ustedes prefieran, pueden escribirlas allí. Señor, una pregunta. La oración que tenemos que hacer con esas tres palabras, ahora tenemos que hacer una de las palabras que escribimos, o las tres. Puede hacer una sola oración grande utilizando las tres palabras, o puede hacer tres oraciones. Entonces, en cada oración va a utilizar una de las palabras que eligió. Buenas, señor, gracias. Muy bien, Brittany. Tienen esas dos opciones. Yo creo que es más fácil, ¿verdad? Que escriban tres oraciones utilizando cada una de las palabras. Ustedes son muy creativos. Yo sé que pueden escribir unas oraciones muy interesantes. Dígame, Aileen. Señor, mire, es que yo no me invento buenas oraciones. ¿La ayudo? Dígame, ¿qué palabras eligió? Este, francés y escribir y carril. Ah, bueno, francés. Por ejemplo, me gusta el pan francés. O íbamos de viaje en el carril derecho. ¿Y cuál otra me dijo? Leer. Leer. Me gusta leer. Señor. Señor, ¿qué escribo abajo? Señor, esta es mi pregunta. Muy bien, Aileen. Muy bien, Aileen. Esta es mi pregunta. Muy bien. Abajo podemos escribir con consonantes o con vocales. Sí, las que usted prefiera. En las oraciones es la palabra que usted prefiera. Puede ser de sílabas abiertas o cerradas. Dígame, Kimberly. Señor, yo escribí el bebé come tomate y también. Come camote. Ah, muy bien, muy bien, Kimberly. Excelente. Muy buena. Dígame, Aileen, ¿tiene otra pregunta? Señor, me gusta leer. Me gusta es separado o punto. Es separado. Me es una palabra. Gusta es otra. Son separadas. No vayan a escribir todo junto. Señor, ¿me puede escribir? Solo me gusta leer. Puede escribir, sí. Aunque también podría ser me gusta leer cuentos o me gusta leer adivinanzas o chistes o algo así. Pero si solo prefiero escribir me gusta leer, es correcto. Está bien. Gracias. Gracias. Señor. Muy bien. Ajá. Sí, mi cielo. ¿Puede ayudar con las oraciones? Señor, llorar. ¿Llorar? 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 Sí, con mucho gusto. ¿Qué palabras eligió? ¿Qué palabras eligió? Bota, lodo y tofu. Muy bien. Muy bien. ¿Podría ser? Podría ser. Mi papá usa bota. Me gusta jugar en el lodo. Sí, señor. Ayer comí. Yo la entendí con doble B. Ah, ¿qué palabra me dijo, Jambel? Señor. Sí, Jambel, ¿qué palabra? Yo la entendí, estaba escribiendo. Señor. Mi bebé está yo, pero se escribe con doble L. Doble L, sí. O con... Con doble L, Jambel. ¿Ah? Con doble L. Con doble L. Sí, mi amor. Sí, muy bien. Puede apagar su micrófono. Dígame, Francisco. Señor, resbalar va. Con doble R, con una R. Con una. Resbalar. Cuando la R es al principio, tiene sonido fuerte, pero no significa que sea doble R. Dígame, Josué. Una. Fíjese de que... Fíjese del genio de que... Escuche. De que si... De que hicieron, lleva Z o se le casa o S. ¿Cómo? ¿Me repiten la palabra? De que la palabra hicieron... Hicieron. ¿Con qué letra? ¿Con qué letra? ¿Z? ¿Z de casa o S? Con C. Con C de casa. Con H al inicio. Y hicieron. Muy bien, mi amor. Hicieron, va con H al inicio y con C de casa. Bueno. Así es. Muy bien. Les cuento, chicos, que ya se nos terminó el tiempo de comunicación y lenguaje. Así que ya deben de cerrar su libro y dejar ahí sus cositas porque terminamos comunicación y lenguaje. Si les faltó algún ejercicio, lo pueden realizar más tarde cuando terminemos la clase. Por el momento, entonces, vamos a dejar allí el trabajo de comunicación y lenguaje. Todos con el libro cerrado. Vamos a recordar ahorita el cantito de los cocos. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí. Sí. Muy bien. Seño, sí. Seño, sí. Seño, seño. Muy bien. Me gusta. Muy bien. Silencian su micrófono. Porque si no, no van a escuchar todos cómo canta la seño. Vamos, pues, ¿listos? Vamos a tener nuestros manos libres y vamos a hacer la cancioncita de los cocos. Yo voy a estar viendo si todos la realizan. Así que ahí voy a ver si están haciendo la cancioncita o no. ¿Listos? Empezamos, pues. Uno, dos y tres. Al salir de la cueva me encontré una palmera que tenía dos cocos. Ay, qué hambre adentro. Muy bien. A ver, solo voy a silenciar. Ya saben que no deben tener su micrófono encendido, ¿verdad? Sigamos. Le di un golpe a la palmera. Y los dos cocos callaron. Me pegó en la cabeza. Muy bien. Vaya golpe. Qué dolor. Muy bien. A ver, vamos a ver, mi niña. Voy a cerrar. Aquí tienen algunos micrófonitos encendidos. No deben estar encendidos. Muy bien. Vamos a iniciar de nuevo. ¿Listos? Uno, dos y tres. Al salir de la cueva me encontré una palmera que tenía dos cocos. Ay, qué hambre a mí me entró. Cueva. ¿Hacemos cueva? Palmera. ¡Cocos! ¡Ay, qué hambre a mí me entró! Le di un golpe a la palmera. Y los dos cocos cayeron. Me dieron en la cabeza. ¡Vaya golpe! ¡Qué dolor! Palmera. ¡Cocos! ¡Cocos! ¡Cabeza! ¡Vaya golpe! ¡Qué dolor! Mi cabeza está tan dura. Que los dos cocos se abrieron. Los llevé hacia la cueva. ¡Ricos cocos comí yo! ¡Hacemos cabeza! ¡Cocos! ¡Cueva! ¡Ricos cocos comí yo! ¡Muy bien! ¿Alguien se anima a hacerlo solito? ¡Todavía no se anima! ¡No seño! ¡No seño! ¡Vamos! ¿Lo quieren repetir una última vez? ¿Sí? Bueno. ¡Listos! ¡Listos! Apagamos todo nuestro micrófono. Vamos a ver que nadie tenga su micrófono encendido. ¡Muy bien! ¡Listos entonces! ¡Vamos a empezar! ¡Uno, dos y tres! Al salir de la cueva Me encontré una palmera Que tenía dos cocos ¡Vaya hambre a mí me entró! ¡Ay, me dolió! ¡Cueva! Palmera Palmera Cocos Vaya hambre a mí me entró Le di un golpe a la palmera Y los dos cocos cayeron Me dieron en la cabeza ¡Vaya golpe! ¡Qué dolor! Palmera Cocos Cabeza Vaya golpe ¡Qué dolor! Mi cabeza está tan dura Que los dos cocos cayeron Los llevé hacia la cueva ¡Ricos cocos comillón! Cabeza Cocos Cueva ¡Ricos cocos comillón! ¡Ricos cocos comillón! ¡Listo! Muy bien chicos Los felicito que todos lo hacen Muy bien Ahorita vamos a trabajar Formación Ciudadana Así que no hace falta Que tengan su cuaderno Por el momento Solamente van a escuchar Señor Dígame mi cielo Yo ya me hice el canto ¡Uy! Muy bien Muy bien Mañana la voy a poner a cantarlo Yo también me hice el canto Señor Sí, wow Ya se lo aprendieron Es que ustedes son muy inteligentes Yo también ya me hice el canto Señor ¡Wow! Muy bien Yo también Eso, muy bien Los felicito Muy bien A ver Si lo cantan bien mañana Entonces a la siguiente clase Les enseño otro cantito Así aprendemos otro Bueno, ahorita vamos a hablar de algo Muy interesante Que es la historia Ustedes saben que es la historia Díganme Aileen ¿Va a mandar la hojita? Sí, mi cielo La voy a mandar terminando la clase Ah, bueno Sí Ahorita todavía no Ahorita solo prestan atención Les decía que vamos a hablar de la historia No voy a hacer nada Este, solamente me prestan atención Y yo les voy a ir preguntando algunas cositas Después entonces vamos a escribir Vamos a ver cómo va evolucionando el tiempo Bueno, entonces les decía que vamos a hablar hoy de la historia Un tema muy interesante Voy a preguntar aquí A ver si alguien sabe qué es historia Vamos a ver aquí en el listado A ver, Hanberlin Usted sabe qué es historia Voy a ir al baño Ah, bueno Voy al baño Entonces Aileen Sí Señor, mire A ver, no me voy a dejar No me voy a ir al baño El cargador Muy bien De teléfono Está bien, está bien Bye Aileen Señor, ahorita me las piqué Au Se vio muy fuerte con los cocos Sí Ajá Voy a ir al baño Bueno A ver Vamos a silenciar todos los micrófonos Sí Estamos muy bien Voy a preguntarle a alguien si sabe qué es la historia Voy a ver quién está atento por ahí A responder A ver Historia Que no pasó ahorita El paso fue Muy bien Muy bien, José Ahí está José tan participativo siempre Muy bien Dice José Que son cosas que pasaron antes ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver Voy a preguntarle aquí A alguien más Vamos a preguntarle A Dulce Sí, señor Dulce ¿Sabe qué es la historia? ¿Sabe qué es la historia, mi niña? No ¿No? ¿Qué se le ocurre con la palabra historia? Algo que se le ocurra Historia A ver ¿Es para contar cuentos? Ah, bueno Bueno, muy bien Gracias, Dulce Muy bien Ella piensa en contar cuentos Dice Vamos a preguntarle A ver A Dianita Diana Lucero ¿Usted sabe qué es la historia? ¿Dianita? ¿No? ¿No sabe qué es la historia? Ah, bueno Yo sé A ver A ver Dígame ¿Es algo que ha sucedido En tiempos En tiempos pasados? Muy bien Muy bien Kevin Lo felicito Vamos a preguntarle A ver A ver Kimberly Está levantando la mano ¿Quién levantó la mano por ahí? Elisa ¿Elisa había levantado su manita? No Vamos a ver ¿Quién levantó la mano? ¿Quién también había levantado su mano? Sí, señor Dígame, Kiara Que yo he visto historias hace muchos años Ajá Fue algo que pasó hace muchos, muchos, muchos años en el pasado Puede ser que haya pasado a nuestros abuelitos A nuestros bisabuelitos O mucho antes de que ellos existieran Son acontecimientos que pasaron hace mucho, mucho tiempo Cuando estaban los ancestros Cuando estaban los ancestros Eso, muy bien Algo así como los dinosaurios Oh, también Mario Fernando se fue hace tantísimos años ¿Se recuerda que en la clase anterior? En la guerra Ah, también Adán y Eva fueron los únicos que conocieron a los unicornios Vamos a ver Tienen muchas ideas Me gusta mucho eso Bueno, a ver Los unicornios No, los unicornios no Eso no es parte de la historia No Tienen muchas ideas Y me gusta mucho eso La guerra, señor Ajá Ajá La guerra pasó hace mucho tiempo Y eso es parte de la historia ¿Qué es? ¿Listo, señor? ¿Cómo? ¿De una De un humano Cuando peleó ¿Listo? Sí, 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 sí Muy bien Ay, ya vine ¿Quién dijo ya vine? Bueno Todo eso es correcto Vamos a ver Por favor, apaguen sus micrófonos, mis niños ¿Sí? Los que lo tienen encendido Que lo silencien Eso, gracias Así no tenemos interrupciones, ¿verdad? Y todos escuchamos la información Dígame, Aileen Señor, dice que Este, sí encontré cargador Pero no No alcanso a conectar aquí de mi ¿Y no se puede acercar más ahí, Aileen? Voy a ver Intente Intente, mi niña Muy bien Vamos a ver Les decía que Hay muchos acontecimientos Que marcaron la historia Cosas que hicieron muchas personas Que son tan importantes Que hasta la fecha se recuerdan Mencionaban la guerra Eso fue un aspecto tan importante de la historia Que nos marcó a todos Afectó a nuestros abuelitos O a nuestros bisabuelitos también Quizás ustedes han escuchado Por ejemplo, a mí mi abuelito me contaban Que pasaban una guerra muy difícil Que mataban a muchas personas Que no podían salir a la calle Que tiraban bombas Eso es parte de la historia De lo que sucedió antes Y a nosotros nos lo han contado ¿Señor? ¿Señor? ¿Mi niño? Mi abuelita Le pasó que un soldado Le metía una pistola en la cabeza Ay, qué difícil ¡Guau! Qué impactante, ¿verdad? ¿Eso es parte de la historia? ¿Antes en dónde viven? Eso no es de la historia Eso no es de la historia, Josecito Bueno, entonces Nosotros podemos conocer Muchos aspectos importantes de la historia Les voy a contar algo De la historia de Guatemala Un secreto No es secreto Pero se los voy a contar Fíjense que la primera ciudad de Guatemala Se fundó en una ciudad maya Que se llamaba Iximche Así se llamaba esa ciudad maya Eso fue hace muchos, muchos años Entonces ya sabemos ahora Que la primera ciudad Que se fundó en Guatemala Fue esta ciudad maya Que se llamaba Iximche Dígalo ahí en su casita Iximche Así se llamaba esta ciudad maya Un dato muy importante de la historia Y esto fue hace muchos años Más o menos dice que en el año 1524 A 1526 después de Cristo Hace tantos años Bueno, vamos a ver aquí Alguien enseñó su micrófono No, no, no Saben que sus micrófonos deben estar apagaditos Les voy a leer una historia Una información aquí Ustedes solo escuchan ¿Listos? Todos escuchando En un lado, ¿verdad? Dice Isabela es una niña Isabela Ixquic es de origen Cachiquel La de Isabela se considera mestiza Ambas, o sea, las dos niñas Hablan español Pero Ixquic también puede comunicarse En su idioma materno El cachiquel Es decir que Isabela Solo habla español Pero su amiguita Ixquic Habla español Y también habla cachiquel Que es un idioma maya Isabela disfruta contarle a Ixquic Las historias de sus abuelos La historia, ¿verdad? Que viven en el campo Y escuchar cómo la familia De su mejor amiga Confecciona los coloridos Y fatinantes trajes tradicionales ¡Qué lindo! Las dos niñas son amigas Y la niña que se llama Ixquic Le cuenta a su amiga Isabela De sus abuelitos Cómo ellos hacen trajes típicos Y cómo ellos viven en el campo Ellas son muy buenas amigas ¡Qué lindo, ¿verdad? Bueno, pues esta historia Solo era para que ustedes Escucharan algo lindo hoy Ahora les voy a comentar De unas personas muy importantes En la historia de Guatemala A ver, mis niños Ustedes ahorita son pequeños Pero yo quiero decirles En los planes de Dios Ustedes pueden ser personas Muy, muy importantes Y pueden ser parte de la historia También Si ustedes se esfuerzan Estudian duro Hacen bien sus tareas Son niños obedientes En el futuro van a ser Grandes personas Y ustedes también Podrían ser parte de la historia Así como las personas Que les voy a contar ahorita Les quiero presentar A este señor Véanlo muy bien Él es Don Francisco Pérez ¿Cómo se llama este señor? Don Francisco Pérez Señor, no lo miro Aquí está Francisco Pérez Así se llama él O también es conocido Paco Pérez Como don Paco Así le dicen a él Don Francisco Pérez Señor, no se mira usted Ni al dibujo ¿No? ¿No me ven? Ay, no puede ser No, no Ya sí la miro Ya sí la miro, señor Muy bien Muy bien, gracias mis niños Pueden apagar su micrófono Bueno, entonces él es Don Francisco Pérez Señor Dígame Marco André Él escribió La luna de Xelajú Muy bien Lo felicito Marco André Él escribió la melodía Luna de Xelajú Quizás la han escuchado Levanten la mano Lo que es La luna de Xelajú No Ay Y otros que sí Esa es una melodía Guatemalteca Que don Paco Pérez La escribió En honor allá Al A que salga Porque Esa es la luna Entonces, a ver Les voy a cantar un pedacito Para los que no han escuchado La canción Dice Luna gardenia De plaza Que en mi serenaza Te vuelves canción Algo así dice No les voy a cantar todo Porque no hay mucho tiempo Entonces Don Paco Pérez Es parte de la historia Porque él escribió Esta linda melodía Que ha impactado A nivel nacional Y mundial Entonces El impacto Esto lo vamos a escribir En el cuaderno Sí mi amor Pero ahorita no Porque yo les voy a mandar El contenido en la hojita Entonces ahorita no hace falta Solo ponen atención Ahora Les voy a presentar Al siguiente personaje ¿Quieren conocer Al siguiente personaje? Aquí va Aquí está Él es don Aldo Castañeda Mucho gusto Don Aldo Castañeda Este señor También es parte De la historia De Guatemala Él creó Una fundación Que se llama Aldo Castañeda Así como él Se llama la fundación Y saben ¿Qué hacen en esa fundación? Algo muy importante En la fundación Aldo Castañeda Ofrecen cirugías Para aquellos niñitos Que nacen Con enfermedades Del corazón Con malformaciones Cardiacas Imagínense Qué importante Si un bebé Un niñito pequeño Alguien así como ustedes Nace con una enfermedad De su corazoncito En la fundación De don Aldo Castañeda Ofrecen cirugías Para solucionar Estos problemas Qué importante ¿Verdad? Muy lindo Entonces Don Aldo Castañeda También es parte De la historia De Guatemala Vamos a ver Al siguiente personaje De la historia Ahora Les voy a presentar A una señora Aquí está Pueden observarla Ella es Doña Helen Mack Así se llama Doña Helen Mack Pues ella También es Guatemala Y Vela Por los derechos Humanos Ella se preocupa Por los derechos De las personas Por la justicia Y por la paz Ella lucha Para que todo esto Se dé En Guatemala Entonces Ella es Doña Helen Mack Y Vela Por los derechos Humanos Recordémoslo Porque después Les voy a preguntar Ahora Les voy a presentar Al siguiente personaje Aquí va Aquí está Él es Don Edelberto Torres Así se llama Él Don Edelberto Torres Don Edelberto Es escritor Ha producido Muchas Obras Que Explican Situaciones Sociales De los Guatemaltecos Es una persona Que lee Mucho Que sabe Muchas Cosas Y es parte De la historia Por eso Porque él ha Escrito Acerca de La situación Social De nuestro País Vamos a repasar Entonces A los cuatro Señores Que les presenté Hoy Aquí está Primero Don Francisco O Paco Pérez ¿Verdad? Después está Doña Helen Mack Después está Don Aldo Castañeda Después está Don Edelberto Torres Otra vez Vamos a recordar Porque les voy a Preguntar Don Francisco O Paco Pérez Fue el autor De Luna De Xela Jú ¿Verdad? Ahora Don Aldo Castañeda Creó la fundación Aldo Castañeda Donde hacen Cirugías A niños Que tienen Enfermedades De su corazón ¿Neño lo puede repetir Otra vez Porfa? Este Don Aldo Castañeda Don Aldo Castañeda Fundó Esta clínica Donde hacen Operaciones A niños Que tienen Enfermedades Del corazón Ahora Vamos con Doña Helen Mack Que ella vela Por los derechos Humanos Recordémoslo Y por último Don Edelberto Torres Que ha Producido Obras Sobre la Sociedad Guatemalteca ¿Verdad? Los problemas Que hay en la Sociedad Guatemalteca Bueno Entonces Dígame Aileen Puedo repetir Todo Desde el inicio Solo que yo Fui a traer Algo Un Mami Bueno Vamos a repetirlos Todos Así que Prestan Atención Él es Don Francisco Pérez O Paco Pérez Y escribió Luna de Xelajú Uno Vamos con el Número Dos Que es Don Aldo Castañeda Él Él creó Una fundación Que se llama Igual que él Aldo Castañeda Y allí Operan A niños Que nacen Con Malformaciones Cardiacas Es decir Con enfermedades De su corazón Después está Doña Helen Mack Así se llama ella Helen Mack Doña Helen Vela por los derechos Humanos La justicia Y la paz En nuestro país Después Está Don Edelberto Torres Él es Don Edelberto Torres Hola niños Don Edelberto Torres Ha producido Muchas obras En las que Él explica Los problemas Que suceden En la sociedad Guatemalteca Ellos son los Cuatro personajes De la historia De Guatemala Aunque hay Muchos otros Está también Un señor Que se llama Ricardo Falla Una señora Que se llama Ya son las diez Juan Sí Nuestra clase Termina las diez y media Tranquilos Todavía tenemos Un poquito de tiempo Y hay muchas otras personas Que han formado Parte de la historia De Guatemala Entonces Así como todos ellos Que son muy importantes Para nuestro país Ustedes también Pueden lograrlo Ustedes también Pueden ser parte De la historia Y En un futuro Dentro de muchos años Van a hablar De ustedes Van a decir Son personas Muy importantes Han hecho cosas buenas Por el país ¿Se imaginan eso? Qué lindo ¿Verdad? Podrían ser Algunos de ustedes Bueno Voy a preguntar A algunos A ver si se les quedó Voy a preguntar Ahorita A ver A Austin ¿Está Austin por ahí? Vamos a ver Si está Austin Austin Sí señor A ver Austin ¿Quién es este señor? De la luna Ah bueno De la luna De Xelajú Es don Francisco Pérez Muy bien Ahí está Él es don Francisco Oco Pérez El que escribió Luna de Xelajú Muy bien Austin Voy a preguntarle A Danielito Daniel Estuardo Daniel Estuardo Ahí está Danielito Por ahí Vamos a ver Ah sí Aquí está Danielito ¿Quién es este señor Danielito? El don Castañeda Muy bien Muy bien ¿Y se acuerda ¿Qué hizo este señor Danielito? Es una fundación Para niños de corazón Ah muy bien Para niños que están Enfermos de su corazón Muy bien Danielito Excelente ¿Se acuerda De lo primordial ¿Verdad? Vamos a preguntarle Ahora a una niña Vamos a ver Con Dulce Joana Vamos a ver Si está Dulce Por ahí Sí señor A ver Dulcecita ¿Se acuerda ¿Quién es ella? Doña Jerec Mac Jelen Mac Muy bien ¿Se acuerda ¿Qué es lo que Ha hecho ella? Ay Ay Ya se me olvidó Señor Es que Ya la sabía Pero se me olvidó Ah bueno Ella ha velado Por los derechos humanos Ahí se recuerda De los derechos humanos Muy bien Vamos a preguntarle A otra niña Vamos a ver aquí Con Fátima ¿Está Fátima ¿Por ahí? Sí señor A ver Fátima ¿Cómo se llama Este señor? No sé señor A ver Alguien que se recuerde ¿Cómo se llama él Que quiere ayudar A Fátima? ¿Qué es lo que Quiere ayudar a Fátima? Muy bien Don Edelberto Torres Muy bien Gracias Danielito Él es Don Edelberto Torres Que se les quede Él es Don Edelberto Torres Que ha escrito Muchas obras Sobre los problemas Que afectan A la sociedad Guatemala Teca Muy bien Ahí estaba viendo Que algunos Sí se recordaban Y otros no Por eso les dije Tienen que poner Mucha atención A lo que estamos hablando ¿Verdad? Para que no se les olvide Ahora mis niños Ya terminamos Con la clase de hoy Este momento Lo voy a tomar Para explicarles Acerca de las tareas Que me estaban preguntando En un principio De la clase Algunos no se habían Conectado todavía Entonces por eso Les dije que Después iba a explicarles ¿Verdad? Cuando ya todos Estuvieran conectados Para que no tengan dudas Entonces A ver Voy a preguntar Creo que Francisco No ¿Quién fue el que tenía dudas Con respecto a la evaluación De educación cristiana? A ver Por ahí ¿Quién fue? No sé si era José Manuel Parece el que tenía la duda Que puede preguntar ahorita ¿Cuál va a ser nuestro tipo? No lo dije señor ¿No? Bueno Alguien me había preguntado Entonces les voy a explicar A todos Porque no recuerdo Quién fue el que tenía la duda En educación cristiana La evaluación práctica Es que deben Mandarme a mí Un video En el que van a decir Cuatro versículos De memoria ¿Cuáles son esos versículos? Los que ya hemos aprendido Durante las clases De esta semana Cuatro versículos Se los aprenden De memoria Y ya ustedes en su video Dicen buenos días Señor El teléfono de mi mamá Tiene cinco de carga El teléfono de mi mamá Tiene cinco de carga ¿Cuándo es señor? Eso va a ser para la otra semana Para el diecinueve de marzo Ese día lo van a mandar A mis nubes Está bueno señor ¿Qué? Señor Dice que yo ya me sé De los cocos Bueno entonces Ya saben Cuatro versículos De memoria Los dicen en un video Y me lo mandan Ese va a ser Su examen Práctico A ver Brittany ¿Qué? 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 Son los versículos De educación cristiana Sí Exactamente Sí Esos Como de esa área Me habían preguntado Entonces por eso estoy contestando A ver Austin ¿Tiene una duda? Bueno Vamos a mandar La tarea esa Esa va a ser para el diecinueve De marzo Austin El viernes de la otra semana Ese día lo van a mandar Todas las evaluaciones Van a ser para el diecinueve De marzo Hoy no Ahora con respecto A la evaluación teórica Que es un laboratorio Se los voy a mandar Esta semana Puede ser que se los mande Mañana O el jueves Les voy a mandar Todas las evaluaciones Para que ustedes Las realicen La otra semana Les cuento La otra semana No vamos a tener clases Solamente van a dedicarse A realizar sus evaluaciones Para estas semanas Sí tienen que trabajar ¿Verdad? Ella hizo una escultura Hice una escultura Hice una escultura Hice una escultura Una escultura Hice una escultura Hice una escultura Hice una escultura ¡Ay, qué lindo! Muy bien Bueno, ahora les voy a decir Con respecto A ver Al Album ilustrado De palabras con sílabas Sílabas abiertas Y cerradas Esto es Para esta semana ¿Verdad? Hoy aprendimos Sílabas abiertas Y cerradas ¿Verdad? Entonces ¿Qué van a hacer Mis niños? Ustedes van a escribir Allí Palabras que tengan Sílabas abiertas Escriben la palabra Por ejemplo Coco Coco Y colocan una imagen De un coco ¿En dónde, señor? En el En esa tarea De comunicación Y lenguaje Que van a entregar Esta semana Del álbum Ilustrado De palabras Les estoy explicando Entonces ¿Van a escribir? ¿Van a mandar Loguita de eso? Ya lo mandé Mi amor Eso está en el cronograma Solo les estoy Comentando Cómo lo van a hacer Allí dice Van a escribir Cinco palabras Con sílabas Abiertas Es decir Que terminen Con vocal Por ejemplo Coco Playa Piña Elote Oso Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Escriben la palabra Y pegan la imagen Después Van a escribir Cinco palabras Que tengan Sílabas cerradas Es decir Que terminen Con consonante Escriben la palabra Y pegan Una imagen Así van a ser Con las cinco palabras En total Entonces van a ser Diez palabritas Dígame ¿Tiene una duda? Señor ¿Y qué día va a ser Cuando no vamos A tener clase? La otra semana El otro viernes ¿Entonces? La otra semana Porque va a ser Semana de evaluaciones Entonces ustedes Únicamente se van a dedicar A hacer sus evaluaciones No a clase Muy bien No está tan difícil La evaluación No La voy a enseñar Cuando pase eso Pero si nos vamos A ver Muy bien Canta de lindo Ay gracias Mi cielo Qué lindo Canta súper lindo Señor Gracias Gracias chicos Qué alegría Bueno Ahora les voy a Explicar Acerca del friso De números ordinales En ese Van a ser Su friso Y colocan El primer número Es primero ¿Verdad? Y una imagen Que ilustre Al primero Después Segundo Y colocan Una imagen Que ilustre A un segundo Dígame Elisa Yo ya terminé Su tarea Señor Muy bien Mi cielo La felicito Qué bueno Que esté avanzando Ah muy bien Ustedes son muy pilas Qué bueno Qué bueno Que vayan avanzando Ahí con sus Tareas A ver Con respecto A Comunicación Y lenguaje Las evaluaciones Están en el libro Solamente Yo les voy a indicar Cuáles Esos van a realizar Eso sería Todo lo que Me falta hacer Con ustedes Señor Disculpe Dígame ¿Van a mandar Videos en la tarde? No mi cielo Solamente De la Esta De la clase De ahorita La grabación Si la voy a enviar Pero clase Se la voy a mandar Sí mi amor En un momento Vamos a pasar La asistencia Dígame Austin Y podemos Dibujar Los ¿Ah sí? Sí, sí Claro Si a usted le gusta Dibujar Puede hacer Sus dibujos Claro que sí Con mucho gusto Se los recibo Pero si eso sí Siempre bien hechecitos Y pintaditos A ver Aileen En su turno ¿Sí? Sí Señor Dígame Aileen Este Fíjense que Yo tengo una duda Con usted Una duda Con mi madre Que le queríamos poner Este Fíjense que Nosotros con mi mamá Este Íbamos a hacer Lo que usted está diciendo Pero No sabemos Qué vamos a hacer Como Qué vamos a hacer De matemática De comunicación De lenguaje Ah, es lo que estoy Explicando ahorita Mi cielo El friso De matemática Es de los números Ordinales ¿Se acuerda de ellos? ¿Verdad? Primero Segundo Tertero Hasta llegar A vigésimo Hasta llegar A vigésimo Ah, bueno Ahorita mi amor Voy a hablar más fuerte Entonces ahí Van a escribir Todos los números Ordinales Desde el primero Hasta el queso Reño Va a ser un poquito Reño Como me dijeron Que no escuchaba No me escucha Pero los demás Dicen que sí Yo sí Sí Muy bien Muy bien A ver Ah Eso Todos su habilencia Sus micrófonos A ver Les voy a mostrar esto A ver Observando aquí Esto es Un Trifolial Miren Esto es Es una hoja Puede ser Tamaño Carta Oficio Entonces La doblamos En tres partes Miren Está doblada En tres partes Esto es Un trifolial ¿Qué van a hacer? Escriben aquí Su nombre Completo El nombre Del colegio El nombre Del curso El nombre De la maestra Y que son De segundo grado Y ciclo escolar 2021 Después Aquí Van a escribir Jesús Es Omnipresente Y pegan Una imagen Y escriben Aquí el texto Después Pueden escribir Aquí Jesús Es Omnisciente Pegan La imagen Y escriben El texto Y en el otro lado Jesús Es Omnipotente Pegan La imagen Y escriben El texto Ese es el trifolial De educación Cristiana Es lo que deben Realizar ¿De acuerdo? Está así de fácil Para los que tenían Duda A ver ¿Quién más Está levantando la mano? ¿Quiara? Dígame ¿Qué pasa? Sí Se fascina Pensé que tenía una pregunta A ver Mi niña Donde dice Vicky Ramos ¿Cuál es su pregunta Mi cielo? ¿Qué vamos a hacer? Señora ¿Hasta dónde vamos a llegar Con los números Ordinales? Señor Hasta el 10 ¿Hasta el 10? Ah, bueno Señor Gracias Muy bien Mi cielo A ver Danielito Dígame Después voy con Aileen Señor ¿Puedo escribir Osito? Es que termino Con O Y Está bien Y mi osito Muy bien Muy bien Daniel A ver Aileen Dígame Mi niña Señor ¿Va a mandar Este Lo que Está haciendo usted En la hoja? Esto está en el Cuaderno Mi cielo Es los contenidos Que vimos En La unidad En educación Cristiana Ajá Pero De los De los De los De lo que Estaba haciendo Con 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 Esa hoja Ah Lo que Les estaba Explicando Eso está Explicado En el En el Cronograma De tareas Ahí está Ah Y aquí Si no Escuchó muy bien Puede ver La grabación En la tarde Y ahí va a estar La explicación Ya quedó grabada Bueno Entonces Mis amores Muchas gracias A todos Por su atención Ya se nos Terminó el tiempo Tan rápido Que se fueron Las dos horas ¿Te dan cuenta? ¿Te dan cuenta? ¿Te dan cuenta?